Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un truquillo en el mapa de Die Rise ya que mucha gente de PS3 me había pedido trucos y como no tenéis el mapa de Burie, pues bueno, aquí tenéis un trucazo que encontramos aquí buscando y bueno, como veis, tendríamos que colocar una trampilla así un poco alta en esta esquina de la azotea y una vez que hemos hecho esto, tenemos que poner la otra aún más arriba una vez que ya está la otra encima, podemos quitar tranquilamente la de abajo y nos tendremos que meter en esta trampilla hasta que nos deje metidos en la chapa esta una vez que estamos metidos en la chapa ya no nos pegan a mí como mucho me llegaron a pegar una vez y creo que era porque había muchos zombies y con el charco ese del arma de aquí de Die Rise se movían mucho y bueno, eso, muy difícil que te peguen aquí como digo, solo me pegaron una vez podemos coger las bonificaciones si nos caen cerca y como digo, aquí os ponéis con el arma de Die Rise el liquidificador este, de los cojones, que no sé ni cómo se llama bueno, pues con eso, os ponéis aquí a matar el respawn es un poquillo lento, pero bueno es un buen truco y bueno, luego cuando tengamos ya los puntos que queremos o hemos hecho lo que queramos solo tenemos que agacharnos y ya nos salimos ante el truco y yo que sé, si queremos ir a guardar la pasta o lo que sea pues mira, es un truco muy sencillo muy útil y como veis, pues nos podemos salir fácilmente así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video